Estamos aquí con Laura y Alberto Caballero, creadores, guionistas, productores ejecutivos de La que se avecina. ¿Qué se avecina en esta décima temporada de la que no sabemos nada? Nosotros tampoco, no sabemos lo que estamos haciendo. No, eso es verdad. Da la sensación de que se avecina estabilidad, ¿no? De pocos cambios, se mantiene todo el mundo, salvo Cristina Castaño, todo en su línea. Estabilidad y La que se avecina creo que... Ah, vale, vale. ¿Te refiero en cuanto a movidas de reparto, de cambios? No, no. Sí, 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 bien. O sea, es una época plácida, estamos preocupados por la tranquilidad. La tranquilidad nos tiene un poco locos, porque sale todo bien, va muy bien de tiempo, los guiones llegan, los actos están a gusto. Nadie discute, no hay movidas, compas de camininos... Nada que ver con aquí no hay quien viva. Nada. No, 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 es el mundo opuesto, es increíble, sí, sí. En la novena temporada comentabais un poquito que habíais vuelto a percibir esa magia, ¿no? Que os había enamorado de nuevo de la serie, veíais que esto podía seguir mucho tiempo. ¿Cuál es un poco la percepción de esta décima temporada? Pues un poquito más de lo mismo, la verdad, lo comentamos un poquito todas las tardes, de qué está pasando, será el agua de la zona, algo raro está pasando en... No, bueno, estamos a gusto. Ya la serie no tiene sentido hacerla si no estuviéramos a gusto. La manera que le guste luego a la gente es que lo disfrutemos nosotros, entonces, sobre todo porque es comedia, tiene que haber buen clima, aquí la señorita la encargada de crearlo abajo y nosotros arriba con los textos y por ahora la hay, en el momento que deje de verla pues haremos otra cosa, pero por ahora va bien. En la anterior temporada tuvimos mucha sobredosis de cameos, personajes episodicos, ¿a quién nos podéis adelantar? ¿A quién vamos a tener por ahí que no hayamos visto aún? No, de momento lo que hemos tenido ha sido más como reapariciones, ¿no? Algunas y sueltecita de algunos episodicos que nos gustan, pero así en momento cambio reseñable... ¿Por ejemplo? No, yo es que por ejemplo soy tan fan del Padre Alejandro, por ejemplo, o de... ¿El Padre Norte? Sí, es que yo, vamos, dejaría ahí el Padre Alejandro todos los días... Vamos descubriendo cosas, ¿no? Lo bonito de esto es que se va incorporando gente que de repente le da como aire, Gloria Muñoz, se ha hecho un papel, ahora ha venido Sara Sálamo que empezó a grabar el otro día y me ha sorprendido la viscómica que tiene, el rollo que tiene, la energía y ahora estamos preparando otras nuevas que pronto daremos alguna sorpresilla, pero bueno, más que los cameos o este rollo, a mí lo que me gusta mucho es el grupete, que está a gusto y eso mola mucho, trabajar así. Somos muy repetitivos, lo preguntamos cada temporada, pero ¿vamos a tener esos regresos de personajes míticos o actores míticos del universo caballero, tanto de Mirador de Montevinar como de Desengaño? ¿Qué más míticos que los que ya tenemos? Más de los que los que... ¡Qué hombre! Daniel Guzmán está pidiendo a gritos ya una participación. Daniel Guzmán es un director de prestigio... Callado, Laura. Es que hablé con él antes de ayer justo y le iba a mandar... ¡Nah, nada, que es maravilloso! Daniel Guzmán es un director de prestigio, premiado, es ahora una promesa del cine español, está preparando su nuevo guión y tiene muy buena pinta y está liado. ¿Qué posibilidades de Daniel esta temporada? Daniel puede venir cuando quieras y... ¿Algo así más cerradito? Cerradito no, porque a ver, los retornos no se prefabrican, es que si surge algo que pega, entonces lo hacemos. ¿Ha surgido algo que pega? Por ahora no, pero surgirá. Ha pasado a Natalia, sí. Esto lo suele hacer muchísimo ella, ella vive en su planeta. Esto lo hace en toma, pasa así, o sea... Natalia es así, no... Otra que tenemos hoy aquí, Malena Alterio, también ¿para cuándo? Ella dice siempre que tiene las puertas abiertas para los caballeros. Las puertas, las ventanas, el agua y el aire acondicionado... Me encanta, porque sois como una pareja de diez años, siempre queréis más, no os vale con lo que tenéis ya. Siempre queremos más. Más, ansiosos. No, Malena, ¿qué voy a decir de Malena? ¿Va a volver o no? Solo es la pregunta. No, es que por ahora si lo supiéramos os lo diríamos porque ya ves tú que tampoco es una cosa, un secreto de estado. No, por ahora no, pero porque, repito, no ha surgido. Si surge, hombre, alguna cachonda más durante la temporada haremos, pero porque es divertido. De momento no hay ningún actor del universo Aquí no hay quien viva, ¿no? No, por ahora no. Pero vamos, con lo de la que se avecina estamos encantados y recuerdo que son 20, ¿sabes? Exacto. Es que... Fren, no sé qué. Yo decía, hostia. Nosotros estábamos en la tercera y ya no sabíamos ni lo que hacíamos. Y yo dije, qué pesadilla. Y mira, estamos en la décima. Entonces, no te sé decir. O sea, esto es... Para terminar, ¿la décima será la última? O... Quiero decir, ¿vosotros la estáis escribiendo con intención de que sea la última? Hace ya muchas temporadas que la escribimos como si fuera la última. La escribimos como última, la tercera, la cuarta. Sí, la cuarta, a partir... No, la segunda, yo creo. La quinta. La quinta. El final de la primera. La biblia, la biblia de la serie. Muchas finales. No, pero... Mira, a partir de que hicimos la chorra del capítulo cien de... Eso lo hicimos porque dijimos, seguro que cuando toque acabar la serie no podemos darle el fin ese... La deprisa. Porque de repente de una temporada a otra te dice la cadena, oye, mira, que no renovamos. Y tú has hecho... Entonces ya, todas las temporadas nos planteamos como que no va a haber más. Como la audiencia, gracias a Dios, nos sigue sorprendiendo y la gente es tan maja con nosotros, pues seguimos porque no vamos a ser nosotros los que privemos a la gente de algo que les gusta. Nos buscaremos la vida de buscarnos estímulos, pero... Nada, muchísimas gracias y mucha suerte en esta décima temporada. Muchas gracias. Gracias, como siempre.